Hola, buenos días, bienvenidos a la Pastoral de Sordos del Arquidiócesis de Medellín. Desde el pasado 14 al 21 de abril hemos tenido esta experiencia de la celebración pascual de la población de sordos de nuestra ciudad de Medellín. Ha sido una gran experiencia de Dios que acudan los sordos con sus familias a nuestra parroquia del Perpetuo Socorro en Medellín, sede de esta pastoral, para el encuentro con el Señor. Es gratificante ver una participación masiva, más de 500 personas sordas en nuestra parroquia para celebrar el Trido Pascual. Jueves, Viernes y Sábado Santo han venido sordos hasta de otros municipios para este encuentro con el Señor. Como sacerdote puedo decirles a ustedes que es una comunidad viva, una comunidad sedienta de Dios, pero también una comunidad resucitada, que en este encuentro del Señor han vivido la presencia viva del Espíritu. Hasta luego y muchas gracias.